Amigos y seguidores de autos de primera Bienvenidos a un nuevo test drive Soy Santiago Álvarez y en esta ocasión Estamos a bordo de uno de los lanzamientos Más importantes del 2020 En Colombia, se trata del nuevo Chevrolet Onix Turbo, un carro Que cambió por completo y llega con Una propuesta más audaz de lo que traía Su antecesor y de hecho llegó Pisando muy duro en el mercado Pues hoy ya es uno de los carros más vendidos En el país, decidimos Probarlo a fondo en su versión Premier Para conocer que es lo que ofrece y también Ver en que puede mejorar Acompáñenos en este test drive Por la sabana de Bogotá Antes de hablar de desempeño O equipamiento, empecemos por su diseño Y es que el carro tuvo un cambio rotundo En su aspecto, por ejemplo el frontal Adopta la nueva imagen que ya tienen Otros modelos de Chevrolet, con una gran parrilla Negra, dividida en la mitad por una Barra cromada donde está el corbatín Asimismo los faros ahora son más alargados Y en esta versión Premier tienen focos de proyección Aunque no cuentan con iluminación LED Y finalmente un dato importante Y es que la versión Premier es la única Que cuenta con luz diurna LED En la parte inferior Sin embargo, no tiene las exploradoras Que si tienen otras versiones del Onix Visto de perfil es evidente que es más largo Y está mejor proporcionado que antes Eso se evidencia en una mejor integración De la línea del techo con el baúl Y también en el pliegue que nace en los faros Y se extiende hasta los stops Uniendo las manijas de las puertas Dos toques de elegancia Son en el aplique cromado de las ventanas Y los rines de 16 pulgadas Exclusivos de esta versión Pasando a la parte posterior Notamos que se suavizó el pliegue Sobre la tapa del baúl Y desapareció el tercer stop Que ahora va en el panorámico A su vez La forma de los stops horizontales Nos recuerda a las camionetas de la marca Y en esta versión Vienen con iluminación LED Y para que no quede duda Sobre su motorización Hay un emblema en la parte derecha Definitivamente Este nuevo Onyx Turbo Luce más sofisticado que su antecesor Y también es un carro más grande Creció 19 centímetros a lo largo Y ahora mide 4,47 metros de longitud 1,73 metros de ancho 1,47 metros de alto Y su distancia entre ejes Es de 2,60 metros Ahora vamos a ver Cómo se reflejan estos cambios En el interior Es un hecho que Chevrolet Quiere quitarle al Onyx Esa imagen de carro low cost Que tenía Y aunque todavía Tenemos plásticos duros Y los acabados Son muy sencillos En general El aspecto es más llamativo Gracias a estos apliques metalizados Que tenemos en varias zonas Y también el acabado bitono Del tablero El cual tiene Un cambio de textura También mejoró Toda la ergonomía En el puesto del conductor Y encontramos Un nuevo volante De base plana Que se puede regular Tanto en altura Como en profundidad En esta versión Premier Va forrado en cuero Y cuenta con los botones Para el control de crucero Y las funciones de radio Y telefonía Al frente Tenemos el panel De instrumentos Que ahora tiene Un aspecto clásico Porque es 100% análogo Y en la mitad Un computador a bordo Con una pantalla Bastante simple Y la cual es algo compleja De operar Mediante estos comandos Ubicados en la palanca Todo lo contrario Sucede con la pantalla central Que es de 7 pulgadas Tiene sistema MyLink Y botones de acceso rápido La verdad Es que este carro Ofrece la mejor conectividad En su segmento Y no solo porque La interfaz es fácil de usar Y tiene Apple CarPlay Y Android Auto Sino que lo más destacado Es que cuenta con internet Wi-Fi integrado Este funciona Gracias a una SIM Y una antena externa Que usan la red de Claro Esto permite conectar Hasta 7 dispositivos De forma simultánea En un radio De 15 metros A la redonda Adicionalmente Permite usar Todas las funcionalidades Del asistente OnStar Muy útil En caso de alguna eventualidad Y que es similar A lo que antes Ofrecía Chevrolet Además de mantener A todos los ocupantes conectados Chevrolet también Los tendrá bien protegidos En caso de un accidente Pues el Onix Viene con 6 airbags Frenos ABS con EVD Asistente de arranque En pendiente Controles de estabilidad Y tracción Apoya cabezas Y cinturones de 3 puntos En todas las plazas Y anclajes ISOFIX Entre otros Esta gran mejor en seguridad Trajo como resultado Una favorable calificación De 5 estrellas En Latin NCAP Por lo demás El Onix cuenta Con dirección De asistencia eléctrica Botón de encendido Vídeos eléctricos One Touch En las 4 puertas Bloqueo central Y equipo de sonido De 6 parlantes Entre lo más relevante Esta versión Premier También incluye Acceso a keyless Espejos eléctricos Cámara de reversa Climatizador digital Cargador inalámbrico Para celulares Y dos elementos Que normalmente Se encuentran en carros Más costosos Que son el sensor De punto ciego Y el asistente De parqueo automático Gracias a un incremento En la distancia Entre ejes El Onix se siente Más amplio Que su antecesor Tenemos buen espacio Para las piernas Aunque todavía Es algo justo Para la cabeza Y dos adultos O tres niños Pueden ir más cómodos Que en un Mazda do sedán Un dato curioso Es que los apoyacabezas delanteros Van integrados en la silla Pero los de atrás Se pueden ajustar En la altura Y aunque nos hizo falta El apoyabrazo central Tenemos dos puertos USB de carga Y amplios huecos Portaobjetos Además de ofrecer Un buen nivel de seguridad El Onix también Es un carro muy práctico Y cuenta con un amplio baúl De 470 litros De capacidad Similar a la del Versa Y mejor Que la del Mazda 2 No tenemos comando De apertura en la tapa Por lo cual Solamente se puede abrir Desde el botón En la cabina O con la llave En caso de necesitar Más espacio Podemos pegar Las sillas traseras Y los acabados En esta área Son un poco rústicos Nos sobra mencionar Que la llanta de repuesto Es de uso temporal Debajo del capó Tenemos una de las mejores Cartas de presentación Del Onix Se trata de un motor Turbo De 3 cilindros Y 1 litro Con 12 válvulas Que entrega 115 caballos de potencia Y unos 160 newton metro De torque Lo mejor del caso Es que están disponibles Entre 2.000 y 4.500 revoluciones Lo cual le da Un desempeño Muy interesante Frente a sus principales rivales En esta versión Premier Encontramos una caja automática Convencional De 6 cambios No tiene levas Ni tampoco Un modo secuencial Sin embargo Tenemos una posición L Que permite una mayor retención Y también un botón En la palanca Para controlar los cambios De forma manual Ahora Vamos a ver Cómo se comporta No es un carro explosivo Pero al acelerar a fondo Desde 2.500 revoluciones Realmente despega con agilidad El carro responde muy bien Se siente el empuje del turbo Desde 2.000 revoluciones Y más o menos Tarda unos 10 segundos En alcanzar los 100 kilómetros por hora A la altura de Bogotá De hecho Es muy fácil Efectuar sobrepasos Y el carro Se siente más rápido Que incluso modelos Con motores más grandes Lo único que echamos de menos Son las levas de cambio O un mando secuencial Más preciso Para poder Explorar Todo su potencial En estas circunstancias Definitivamente Chevrolet Convirtió al Onix En un carro ganador Es cierto Que le faltan Algunos elementos De equipamiento Se podrían pulir Un poco más Los acabados Y quizá incluir Unas levas de cambio Pero en general Nos gustó muchísimo Por su alto grado De conectividad El buen nivel De confort Y seguridad Y el óptimo desempeño De su motor turbo Nos registró Un consumo promedio De 45 kilómetros Por galón Una cifra Que puede variar Según el estilo De conducción Y un dato importante Es que la correa De repartición Se cambia A los 240.000 kilómetros O 15 años de uso Finalmente Hay que recordar Que la versión Seán del Onix Llega importada Desde México En la práctica Nos sorprendió Con su desempeño A pesar del leve lag Del turbo A bajas RPM La caja También es algo lenta En su respuesta Pero todo eso Se compensa Con un andar Suave y progresivo En ciudad Adicionalmente Es muy liviano Pues solo pesa 1.122 kilos Y fácilmente Se puede rodar A ritmos rápidos El Onix Está construido Sobre la plataforma Gem Y su suspensión Está calibrada Para lograr Un andar confortable La calidad de viaje Mejoró Frente a su antecesor Pero todavía Presenta algunos Balanceos en las curvas Aunque la suave dirección Lo hace muy maniobrable Los frenos Nos dieron la sensación De ser algo esponjosos De todas formas El carro Tiene buen despeje Respecto del suelo Y en general La experiencia de manejo Es satisfactoria De pronto El Versa O el Mazda 2 Son un poco más refinados Pero sorprende Lo bien aislado Que está el motor Pues se perciben Pocos ruidos Y vibraciones Para hacer un tres cilindros Solo nos resta decir Que gracias a todos los cambios Que experimentó En los aspectos importantes El nuevo Chevrolet Onix Turbo Es una opción Muy recomendable En su segmento Y también cuenta Con una favorable relación Precio-producto Frente a varios rivales Los cuales pueden conocer En un video Que hemos preparado Y en donde lo reseñamos Uno a uno Recuerden que el precio De este vehículo También lo encuentran En la descripción del video Y cuéntenos ¿Qué les pareció El nuevo Chevrolet Donix Turbo? ¿Lo preferirían Frente a rivales Como Versa O Mazda 2? Déjenos todos sus comentarios Al final del video Y no olviden también Apoyarnos con su like Suscribirse a nuestro canal Y activar las notificaciones Para que no se pierdan Ningún test drive De autos de primera Hasta la próxima oportunidad ¡Gracias!